Música Música Abla Janini, el polven patencia Iti complacer, es la marca de bata Marcamo la diferenciana Que cabalita de bimelo Que cabalita de bimelo Obiminyo mape Tu mape Ya jibang bang, la cabalita de bimelo Mama kami banamakabami gompi Pe cabalita bemane akabermit Roda ca motorin, abimela bebeda daimibori Enyi sabi ngelomang ngeri pasta Si se mati mama duya pojang marca Obiminyo mape Tu 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 mape ¡Suscríbete al canal!